estamos en el hotel golf santa teresita con eduardo que nos va a contar bueno de cara a un fin de semana largo o cualquier fin de semana de todo durante el invierno durante todo el año no le contamos a la gente que cuáles son las disponibilidades que hay bueno como vos bien decís el hotel golf internacional permanece abierto durante todo el año por suerte ahora gozamos de una leve brisa pero vivimos un súper verano que hasta hace horas padecíamos una sensación térmica de 30 y pico de grados y eso fomentó que sea más sostenida la temporada estamos a 15 de marzo 14 de marzo y la temporada se sostiene la vez en restaurantes la vez en lugares autonómicos la vez en la playa vemos que la cosa prosigue y nosotros como vemos de cara al futuro estamos convencidos que va a haber una temporada invernal con turismo sostenido durante todo el año a la gente que por ello no conoce el lugar estamos frente al mar con una vista privilegiada y bueno y es verdad esto que decís vos de sostener durante todo el año toda esta estructura no claro nosotros nos cuesta sostener una estructura tan grande con servicios con pileta climatizada con gimnasio con bajada propia la playa pero lo sostenemos a través de promociones que vivimos haciendo acciones de venta como para que uno entre a través de los portales o de booking o con se contacte con las páginas nuestras los lugares nuestros de comunicación para hacer tres por dos en el fin de semana largo es decir el fin de semana del 24 de marzo y semana santa entonces tenemos tres por dos esto qué quiere decir pagas dos noches y te hospedás tres bueno pensando en la costa como un destino de todo el año que se viene consolidando año tras año le contamos hablamos un poco de las promociones y contarle qué comodidades tiene el hotel bueno el hotel obviamente clarefacción refrigeración en televisión por cable pileta climatizada pileta descubierta gimnasio estacionamiento cubierto estacionamiento del exterior y sobre todo lo lo más trascendental que todas las habitaciones de vista al agua porque estamos montados sobre el médano es el único hotel en la costa bonaerense que está desde la costanera que en este caso no es costanera sería sobre la avenida kennedy para el lado del mar eso es una ventaja incomparable bueno y contame a la gente que tenemos cercanía con el mar y con el bosque también claro porque estamos ubicados sobre el monte santa teresita sobre el monte santa teresita sobre el monte es una voz con una boscosa para el que no conoce donde ahora se desarrolló un paseo comercial está urbanizado hace 40 años 50 años cuando yo era chico en el al monte era una de una expedición ahora la verdad que no que es un paseo más que agradable donde hay consolidadas para utilizar palabras tuyas está ese complejo de trabajo si la verdad que es un lugar más que agradable bueno les dejamos los teléfonos y las redes para que se contacten y bueno que nos dejen que lo visiten no y que ustedes lo van a asesorar para la mejor estadía totalmente nosotros como te dije antes estamos abriendo todo el año la costa se transformó un destino más que elegido por la autovía entonces es continuar haciendo lo mismo que hacemos en el verano con un poco menos de frecuencia